aún descargas a mano las estaciones meteorológicas eso es como usar pico y pala únete a la revolución digital que nos trae de la mano scientific knowledge in use ya no te compliques el trabajo con los archivos de texto plano con los enlaces rotos con el caos y el desorden que conlleva usa el nuevo módulo de cli md3 para la descarga sistematizada del sistema meteorológico nacional el nuevo módulo de descarga sistematizada de cli md3 fue diseñado con el propósito de ejecutar el proceso de descarga organización y depuración integral de las estaciones meteorológicas del sistema meteorológico nacional de una manera sencilla y transparente invierte tiempo lo más importante el análisis de situación de tu zona de estudio deja el trabajo pesado al cli md3 sin contratiempo damos manos a la obra para arrancar nuestro módulo es necesario abrir la raíz de instalación de cli md y dirigirnos a la carpeta downloads ubicar el archivo ejecute y abrirlo o en su defecto hacer doble clic sobre el mismo se desplegará una ventana con el inicio del proceso el módulo ejecutará las rutinas necesarias para enlazar con el repositorio creando los directorios archivos y jerarquía de carpetas el proceso demora un par de minutos de acuerdo a la velocidad de procesamiento de nuestro equipo y velocidad de enlace de nuestro internet creando de manera así con a las carpetas kmz y dentro de ella las carpetas operativas y suspendidas en las cuales se organizan las estaciones meteorológicas con la clave en la estación como nombre para cada una el software posee un algoritmo capaz de estimar el tiempo que le tomará obtener todas las estaciones registradas en el repositorio y y y y y y y y y Gracias por ver el video.